WMF 380 AM Pricenton, San Antonio, una radio diferente Cambia tu vida, vive con alegría Escucha Radio Católica todos los días Visítanos en www.virgendeguadalupe380.com Soy el Padre Juan Carlos y te invito a que te quedes conmigo en esta hora en tu programa Audacity Este es un programa donde aprenderás sobre la oración I'm alive, I'm alive, I'm alive in him I'm alive, I'm alive, I'm alive in him I'm alive, I'm alive, I'm alive in him I'm alive Muy buenas tardes, soy el Padre Juan Carlos Tejada de la Parque San Timoteo Aquí en San Antonio, Texas, en la arquitectura de San Antonio Bienvenidos a este programa Audacity Estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes Y bueno, estamos en una nueva localidad Me gusta aquí, más, más ahí Uno puede dispararse más en la naturaleza Estoy feliz nuevamente Y ahora traemos un tema muy, muy bonito Y que es a la luz del Evangelio que vamos a escuchar en el domingo Vamos a iniciar con una oración En esta oración pues vamos a traer todas las cosas que están pasando en el mundo Para que el Señor nos acompañe, camine con nosotros Y también interesa, bueno, que nos ayude para salir adelante Oremos por nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo ya en Haití Y también oremos por la paz del mundo Especialmente por lo que está pasando en Afganistán Oremos por ellos, oremos por estos hermanos Nuestras hermanas que están sufriendo ya A causa de esta terrible crisis en la sociedad en Afganistán Vamos a orar un Padre Nuestro Y también trayendo nuestras intenciones personales Oremos por el final de la pandemia Oremos por todos los enfermos Por todas las familias que están sufriendo A causa de esta pandemia Y nos invitamos al Señor que se quede con nosotros Cuando decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Y le pedimos a Nuestra Madre Santísima Que nos acompañe en esta hora que estamos iniciando Para hablar del Evangelio del Señor Dios es Salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Bendita eres Bendita eres Bendita eres Bendita eres Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Vamos a escuchar el Evangelio según San Marcos Capítulo 7 En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras Es decir, sin haberse las lavado Los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras si no signa la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo Siguiendo la tradición de sus mayores Al volver del mercado No coman sin hacer primero las abluciones Y observan muchas otras cosas por tradición Como purificar los vasos, las jarras y las ollas Jesús les contestó Que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas Cuando escribió Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí Es inútil el culto que me rinden Porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos Ustedes dejan a un lado el mandato de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres Después Jesús llamó a la gente y les dijo Escúcheme todos y entiéndanme Nada que entre de fuera puede manchar al hombre Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios Las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno Las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad Todas estas maldades salen de dentro Y machan al hombre Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Bueno quiero saludar a todos aquellos que apenas están conectando a nuestro programa Audacity El tema de ahora pues se llama Cambiando nuestro corazón Cambiar el corazón Y tiene mucho que ver con ese evangelio que estamos escuchando ahora Pero ahora vamos a llevar la práctica de otra manera Antes pues yo les había explicado enseñando lo que trata la oración Lo que significa la oración Yo creo que hemos aprendido muchos Aquellos, me refiero a aquellos que están siempre fieles al programa Que siempre están al pendiente Pues hemos aprendido mucho sobre la oración Como por ejemplo la oración es el Es la hablación del alma al cielo Para estar hablando con el Señor La conversación con el Señor Es cuando el alma se eleva Y se encuentra junto con el Señor Pero esta oración pues es una Es una práctica Es una ciencia práctica Decíamos ¿No? Porque nosotros tenemos que tomar el tiempo Para hacer la oración Y aprender desde el mínimo tiempo ¿No? De cinco minutos Todos los días Dedicárselo al Señor Tener en cuenta que cinco minutos le pertenecen al Señor Entonces he querido Llevar este programa Un poquito más adelante Contemplando la leche divina Recordemos la leche divina Es una práctica De la iglesia católica Para llevar Para comprender las sagradas escrituras Y ver lo que nos dice Dios Por medio de las escrituras A nosotros personalmente Recordemos que para interpretar las sagradas escrituras Se hace en la iglesia Todos congregados Todos juntos Interpretamos las sagradas escrituras Y cuando lo hacemos de manera individual Buscamos un mensaje personal Para nosotros No se trata ¿No? Que el mensaje que me revela el Señor Sobre esta lectura Que estamos leyendo ahora Va a ser aplicado para todos No Ahorita en este nivel Como puesto que no estamos En una celebración litúrgica Lo que es la Santa Misa En la Santa Misa Nosotros nos reunimos como iglesia Para interpretar las sagradas escrituras Y estamos juntos El mensaje que nos da el Señor Y el mensaje que nos da el Señor Es de una manera general Es para todos Pero ahora De esta práctica Estamos nociéndonos En este programa de radio Es de una manera más personal Y es llevar a otro nivel En la oración El Evangelio del domingo Y esto lo va a seguir haciendo Vamos a meditar Sobre el Evangelio Que viene más adelante Y vamos a buscar Que es lo que el Señor nos regala Sobre este Evangelio Estamos en el Evangelio de San Marcos Y bueno No más para todos aquellos Que apenas se están conectando Les voy a decir Lo que está pasando Se acercan los fariseos Y algunos escriban Dice la Sagrada Escritura Y le preguntan al Señor ¿Por qué Tus discípulos No se lavan las manos? Pero bueno En ese tiempo Parte de la purificación La mentalidad judía Lo puro está dentro de la casa Y lo impuro está fuera de la casa Cuando nosotros vamos al mercado Cuando nosotros salimos Entonces estamos En el lado impuro Recuerden Lo que le estoy diciendo Es en el tiempo Lo enseñado por Moisés En el tiempo del Señor La práctica judía Que lo impuro era fuera Y lo impuro estaba Lo impuro está dentro de la casa Entonces cuando uno Llega desde afuera Y va a la casa Se tiene Hay un rito de purificación Se tiene que lavar las manos Se tienen que Si Si Pues Si Traemos Hoyas Vasos de afuera Para dentro de la casa Tenemos que lavarlos Es el proceso de purificación Para que dentro de la casa Este limpio Entonces En los fariseos Si los escriban Le preguntan al Señor ¿Por qué Tus discípulos No se lavan las manos? Entonces Ellos tenían Más en mente Lo que son Las prácticas visibles Las cosas Las prácticas de afuera Que son prácticas religiosas Son prácticas Dadas por Moisés Para la purificación Personal Entonces el Señor Pues va un poquito más Allá de la purificación Visible La purificación Pursificación Física ¿No? Haciéndonos ver Que lo Lo más importante En la purificación Es purificar Nuestro corazón Ahí tenemos que iniciar En la purificación De nuestro Nuestro corazón Entonces En la lección divina Lo que vamos a hacer ahora Hay cuatro pasos Es la lectura La meditación La oración Y la contemplación La lectura La meditación La oración Y la contemplación En la lectura Pues Vamos a volver a leer Las Sagradas Escrituras Posiblemente Una o dos veces Hasta tres veces Aquí Ahora en nuestro programa Posiblemente Hasta dos veces En nuestro programa Y luego vamos a la meditación Y luego vamos a la meditación En esta meditación Pues Si están escuchando Este programa Si ustedes tienen la oportunidad Sería bueno Que se fueran A su rincón De oración Para que lo Hagamos juntos Y vemos Y contemplemos Las Sagradas Escrituras Ahora en día En este momento Que el Señor Regala Y bueno La oración La oración Pues trayendo Lo que el Señor Nos inspira A través de las Sagradas Escrituras Y decirle Platicarle a Él Nuestras preocupaciones Nuestras alegrías Lo que tengamos En nuestro corazón Abrir el corazón Al Señor Es muy importante Porque si no abrimos El corazón Al Señor Pues Se vuelve Algo Insípido Sin sabor Sin sentido Entonces Pedamos al Señor Que nos Abre el corazón Para que limpie Nuestras impurezas Del corazón Y la contemplación Buscar En este En este Trabajo Que estamos haciendo En este ejercicio Espiritual Que estamos haciendo Contemplar Contemplar La imagen Del Señor La imaginación Es muy importante En esta práctica De la lección divina De la lectura divina De la lección divina Es muy importante Porque En la imaginación Le vamos a pedir El Espíritu Santo Que nos inspire Para ver los personajes Que están involucrados En el Evangelio Y vernos allí En medio De estos personajes Y ver a Jesús Cara a cara Encontrarnos De esa manera La imaginación Es muy importante Para esta Para este Tipo de meditación De la lección divina Vuelvo a repetir Son cuatro pasos Y siempre Se los voy a recordar Siempre se los voy a recordar La lección La meditación La oración Y contemplación Estos son nombres En latín En español La oración La meditación La lectura Perdón Número uno La lectura La meditación La oración Y la contemplación Se lo vuelvo a repetir La lectura La meditación La oración Y la contemplación El primer paso A la lectura En esta Cuando leamos Otra vez El evangelio Yo solamente Les quiero pedir A ustedes Que estén escuchando Que escuchen El evangelio Y Esto es como Una campanita Cuando suena La campanita Se queda El vibrato Que se le llama Que se queda allí La campana No está volviendo A sonar Sino que queda La vibración Que está constante Y tarda un poquito Para que se vaya Entonces El evangelio Es como una campana La campana Suena Y queda El eco Y queda Resonando Entonces Voy a leer El evangelio Y yo Solamente Les pido Que Escuchen Lo que les queda Lo que han escuchado El detalle Que les ha quedado En su corazón Cuando escucharon Esta lectura Y la vamos A volver a leer En esta En la segunda En la segunda Vez Que nosotros Leamos el evangelio Yo quiero Que se queden Con una palabra Una palabra Posiblemente Sean dos palabras O sean O sean Tres palabras Pero Ahorita En esta práctica Que estamos haciendo Aquí En este programa De radio Solamente quiero Que les quede Una palabra Ustedes pueden Seguir su oración Después Después de este programa Yo se lo Yo los dejo Y pueden hacerlo Pueden sacar Sus biblias Y buscar El evangelio Que corresponde A este domingo En este caso Es marco 7 Y Y bueno Voy a leer El evangelio Es el evangelio Capítulo 7 Versículos Del 1 al 8 Luego del 14 Al 15 Y luego del 21 Al 23 Lo vuelvo a repetir Marcos Capítulo 7 Versículos Del 1 al 8 14 al 15 Y del 21 Al 23 Y dice El evangelio El señor En aquel tiempo Se acercaron A Jesús Los fariseos Y algunos escribas Venidos de Jerusalén Viendo que algunos De los discípulos De Jesús Comían con las manos Impuras Es decir Sin haberse las lavado Los fariseos Y los escribas Le preguntaron ¿Por qué tus discípulos Comen con manos Impuras Y no siguen La traición De nuestros mayores? Los fariseos Y los judíos En general No comen Sin lavarse Antes las manos Hasta el codo Siguiendo la traición De sus mayores Al volver del mercado No comen Sin hacer Primero Las abluciones Y observa Muchas otras cosas Por tradición Como purificar Los vasos Las jarras Y las ollas Jesús Les contestó ¿Qué bien Profetizó Isaías Sobre ustedes Hipócritas Cuando escribió Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos de mí Es inútil El culto Que me rinden Porque enseñan Doctrinas Que no son Sino preceptos Humanos Ustedes Dejan A un lado El mandamiento De Dios Para aferrarse A las tradiciones De los hombres Después Jesús Llamó a la gente Y les dijo Escúcheme Todos Y entiéndanme Nada Que entre De fuera Puede manchar Al hombre Lo que si lo mancha Es lo que sale De dentro Porque el corazón Del hombre Salen las intenciones Malas Las fornicaciones Los robos Los homicidios Los adulterios Las codicias Las injusticias Los fraudes Al desenfreno Las envidias La difamación El orgullo Y la frivolidad Todas estas maldades Salen de dentro Y manchan Al hombre Palabra Del Señor Gloria Y honor A ti Señor Jesús Pues la campanita Ha sonado La campana Ha sonado Que es la lectura De este evangelio Entonces Traigamos A nuestra mente Lo que Lo que hemos Escuchado De eco Pues Yo les dije No A lo mejor Escuchen mucho eco Que sea Todo el evangelio Pero Traigan Ahorita Una palabra Una palabra Que les haya Razonado Después Que escuchamos La campana Del evangelio A mi Personalmente Lo que me queda Es Esto Lo que dice El Señor Ahorita Y dice Señor Escúchame 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 Tengo más Palabras Tengo más Palabras Pero Esto Esto lo puedo Hacer más Tarde Pero Ahorita En esta práctica En este momento Que el Señor Regala Yo les quiero Pedir solamente Una palabra En mi personal Solamente Queda Escúchame Entonces Ustedes Pueden Decir otra palabra Pueden Pueden Encontrar Ustedes Dos o Tres Cuatro Palabras Pero yo Quiero Que se Queden Con Una Palabrita Una Palabra Voy a Volver a Leer El evangelio Del evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Se acercaron A Jesús Los fariseos Y algunos escribas Venidos de Jerusalén Viendo que Algunos de los Disciplos de Jesús Comían Con las manos Impuras Es decir Sin haberse Las lavado Los fariseos Y los escribas Le preguntaron ¿Por qué Tus discípulos Comen con las manos Impuras Si no siguen La tradición De nuestros mayores? Los fariseos Los judíos En general No comen Sin lavarse Ante las manos Hasta el codo Siguiendo la tradición De sus mayores Al volver Del mercado No comen Sin hacer Primero Las abluciones Y observan Muchas otras cosas Por tradición Como purificar Los vasos Las Las jarras Y las ollas Jesús Les contestó Que bien Profetizó Isaías Sobre ustedes Hipócritas Cuando escribió Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos De mí Es inútil El culto Que me rinden Porque enseñan Doctrinas Que no son Sino preceptos Humanos Ustedes Dejan a un lado El mandamiento De Dios Para aferrarse A las traiciones De los hombres Después Después Jesús Llamó a la gente Y les dijo Escúchenme Todos Y entiéndanme Nada que entre De fuera Puede manchar Al hombre Lo que si lo mancha Es lo que sale De dentro Porque el corazón Del hombre Salen las intenciones Malas Las fornicaciones Los robos Los homicidios Los adulterios Las codicias Las injusticias Los fraudes El desenfreno Las envidias La difamación El orgullo Y la frivolidad Todas estas maldades Salen de dentro Y manchan Al hombre Palabra Del Señor Gloria Y honor A ti Señor Jesús Ahora me imagino Que ya les aclaro Un poquito La idea Que ustedes captaron En la primera lectura Del evangelio La que les acabo de hacer Ya en la segunda lectura A lo mejor Se nos abre más Un poquito la mente Y comprendemos más El pasaje A lo mejor Es otra palabra Ahora que nos resuena O posiblemente Hayan más palabras Que nos resuenen Pero yo Yo solamente les pido Que escojan Una sola palabra La palabra Que se Que se queda más En su corazón Que le suena más En su corazón Incluso Incluso Lo escuchan En mi personal Pues fue La palabra Escúcheme Ya terminando Lo que es la lectura Nos vamos Al Segundo paso Que es La meditación Aquí en la meditación Vamos a A utilizar Nuestra imaginación Una manera De De imaginar Lo que está pasando En el evangelio Es muy importante Que nosotros Estemos relajados Estemos Sentaditos Como les decía Si ustedes Tienen oportunidad De 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 Irse A su altarcito En su casa Pueden Pueden hacerlo Pero si no tienen La posibilidad De estar En silencio Interior Pues Tratemos la manera De buscar Ese silencio Interior Y tratar De imaginar Lo que está pasando En este evangelio Tomemos un personaje Tomemos un personaje A lo mejor Estamos allí No Estamos en este En este evangelio Ahí metidos Digamos que seamos Expectadores Vemos ahí A los escribas Vemos ahí A los fariseos Tratando Como Como enojados No Tratando de hacerle Maldad al señor Buscando Algo Por el cual Lo que le quieren Condenar Y la mejor Manera Según ellos Para buscar Una condenación Le preguntan Al señor Eso Por qué Tus discípulos No se lavan Las manos Pues vemos La El rostro Señor Cuando escucha Esa pregunta Por qué Tus discípulos No se manchan No se lavan Las manos Entonces Así como ellos Ellos se lavan Las manos Algo Que el detalle Que les expliqué Hace Hace un ratito Les dije Que Que En la mentalidad Judía En la En el tiempo Del señor Estando afuera Estando en el mundo Era algo Impuro Y Llegar a la casa Uno se tiene Que purificar Tal impureza Que agarró Estando afuera Llegar a la casa De una manera Así como Ahora en día Con la cuestión De la pandemia Cuando salimos De la casa Pues obviamente A lo mejor Agarramos algo De Del virus Regresamos a la casa Entonces queremos Limpiarnos En ese En tiempo de Jesús Pues Es Era Las cosas de afuera Las cosas de afuera Todas las cosas de afuera Era impuro Entonces ya llegando A la casa Uno tenía que Lavarse las manos Para comer Y Bueno Para purificarnos Para llegar Adentro Entonces Algo que los Disciplos de Jesús No lo hacían Entonces ¿Cuál era el punto El señor? ¿Cuál era el punto El señor? ¿O qué quería Enseñarnos el señor? Ya siguiendo El evangelio El señor Les contestó Dice Qué bien profetizó Isaías Sobre ustedes Hipócritas Cuando escribió Este pueblo Me honra Con los labios ¿Qué quiere decir Esto el señor? Bueno Los profetas Este pueblo Me honra A mí Con los labios Pero su corazón Está lejos De mí Yo creo Que el corazón De este evangelio Está en estas palabras De los profetas Anunciado Por Dios Y el señor Lo trae No al caso Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos De mí Y te voy a decir El señor Lo que hablaron Los profetas Es inútil El culto Que me rinden Porque enseñan Doctrinas Que no son Sino preceptos Humanos Continúa el señor Ustedes Dejan a un lado El mandamiento De Dios Para aferrarse A las tradiciones De los hombres Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos De mí Yo creo Que estas palabras Deben ser muy fuertes Para nosotros De que nosotros Honramos Al señor De una manera Externa Pero lo Lo más importante Es el corazón Y vamos aquí Al punto De este programa Cambiar el corazón Porque las prácticas Son muy importantes Las prácticas religiosas Son muy importantes Pero lo que pasa Es que eso No es lo más importante El señor Quiere que veamos Otro El otro lado De la moneda Que es lo más importante Que me mueve A mí Hacer las cosas Importantes De las prácticas Religiosas Porque las prácticas Religiosas Las podemos hacer Pero no hay Ningún sentido Si no entendemos Lo que Por el cual Se hace Por eso dice el señor Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos De mí Entonces el señor Lo que quiere Es que nuestro corazón Este Con él Y sigo Con la Con la Escritura Jesús llamó A la gente Y les dijo Imaginemos En ese Entonces Ahorita Está Me imagino Que hay mucho Gentil Los fariseos Y los escribas Están cuestionando El señor El señor Les enseña Que Que no tenemos Que honrar Solamente con los labios Sino que el corazón Porque les reclama Eso Que este pueblo Me adora Con los labios Pero su corazón Está lejos De mí Está lejos De mí Y en las prácticas A lo mejor Ellos eran Excelentes Manteniendo Las tradiciones Las prácticas Religiosas Pero el corazón Está lejos Del señor Y aquí viene La enseñanza Del señor Al pueblo A su pueblo Ahorita Hasta donde hemos llegado Con el evangelio Está dirigiéndose A los fariseos Y a los escribas Y ahora Vuelve al pueblo Y les dice Jesús Jesús llamó a la gente Y les dijo Escúcheme todos Y entiéndanme Nada que entre De fuera Puede manchar al hombre Lo que sí Lo mancha Es lo que sale De dentro Porque del corazón Del hombre Salen las intenciones Malas Las fornicaciones Los robos Los homicidios Los adulterios Las codicias Las injusticias Los fraudes El desenfreno Las envidias La difamación El orgullo Y la frivolidad Todas estas maldades Salen de dentro Y manchan al hombre Aquí el señor Nos da Una enseñanza Muy importante Es el corazón El señor Pues quiere Hacer ver eso ¿No? Que todo lo que sale De Todo lo que entra Desde afuera Está bien Está bueno Pero Lo que sale Del corazón Es lo que tenemos Que ver Que son las cosas Malas Y que son Y que son Las cosas malas Para el señor Es el pecado Entonces Aquí hay un punto Muy importante Que tenemos que tener Muy en cuenta En esta En esta oración No solamente Son las prácticas De purificación Porque el mundo Es impuro Y bueno Hay que purificarnos Pero eso no es Importante Lo importante Es nuestro corazón En nuestro corazón Sale el pecado Y eso es lo que nos dice El señor Ahorita en este evangelio Veamos los rostros En nuestra imaginación Utilizamos nuestra imaginación Ver los rostros Que nos diga el señor A nosotros Eso ¿Cómo sería nuestro rostro? ¿Cómo actuaríamos nosotros Cuando escuchemos Esa verdad Que es el señor Y que nos dice Directamente a nosotros Es que lo que sale Lo que entra De afuera Para adentro No es malo Pero lo que sale Del corazón Del hombre Es lo que mancha Al hombre Lo que sale Del corazón Del hombre Es lo que mancha Del hombre Y que sale Del corazón Del hombre Pues el señor Nos da Una serie De pecados Una lista De pecados Que tenemos que ver Que tenemos que ver Entonces Miremos los rostros Utilizando nuestra imaginación Que rostros Vemos Con los fariseos Y los escribas Que llegaron a Jesús A reclamarle Que los discípulos Nos están lavando Las manos Y el señor Le dice Que Lo que dijo Los profetas Este pueblo Me alaba Me adora Con los labios Pero su corazón Está lejos de mí Y luego Jesucristo Se vuelve A su gente Imaginémonos Allí nosotros En medio de la gente Y el señor Nos dice El señor Le dice Y nos enseña Esta verdad Que todo lo que Entra Al hombre Es bueno Pero lo que sale Del corazón Del hombre Y nos dice Toda la lista De los pecados Lo que sale Del corazón Del hombre El origen De la maldad Sale Del corazón Del hombre Y esas maldades El pecado Mancha El corazón Mancha El corazón Le voy a dar Una enseñanza En esta meditación Y quiero que Que también nosotros Lleguemos en la práctica A veces nosotros Olvidamos Lo que es El pecado Y más que todo En estos días En nuestros tiempos El Predicar del pecado Pues es algo Obsoleto Y no tiene que ser así Es la predicación De la iglesia La aplicación De la iglesia Es convertirnos Al señor Y en esta conversión Del señor Que significa Es el cambio De corazón No es el cambio En nuestras prácticas No Para que los demás Nos vean No es el hacer Más rezos No Sino que Si Si Cambiamos nuestro corazón Obviamente Las Nuestras prácticas Religiosas Van a tener Mucho más sentido Y de esa manera Podemos dar Más testimonio Y vamos a estar Más convencidos Nuestras prácticas Tradicionales Nuestras prácticas Externas De que el señor Vive en nosotros Y está vivo Y ha hecho cambio En mi vida Entonces no se trata De hacer Más Más prácticas No Sino que Ver el pecado Ver el pecado La intención del señor En el antiguo testamento Cuando el señor Habla a los profetas La intención del señor Para su pueblo Es Es arrancar El corazón De piedra Y darnos Un corazón De carne Y nosotros En este mundo Estamos amenazados Todos De tener Un corazón De piedra Y bueno Y es Y esa es mi oración Personalmente No Que el señor Arranque mi corazón De piedra En hacer Lo que el señor Quiera Y ayudar A mis Mis hermanos Y hermanas En hacer Lo que el señor Quiere Y en ayudar A nuestros hermanos Y hermanas Que el señor Nos arranque El corazón De piedra Y nos de Un corazón De carne Que sienta Que sienta Y que hagamos Lo que el señor Quiere Y que nosotros Ayudemos A nuestros hermanos Y hermanas Necesitados Es el cambio De corazón Y es algo Muy difícil Es algo muy difícil Porque Temos que tomar Una decisión Hace algún día Estuve Praticando Estuve Praticando Sobre El creer El gran punto El señor También Su explicación Es que nosotros Criéramos En él Entonces En esta misma Dinámica De creer En él Tiene mucho Que ver Con la cuestión Del amor Imaginemos El amor De una pareja Entonces El hombre Escoge De las mujeres Más bonitas A la más bonita Y bueno Es algo Que les dije También A los feligreses Que les dije De la mujer No De los Todos los hombres Más feos Escogen Al menos feo Lo que pasa Es que el amor No es algo Que decimos Que me gusta Solamente Porque me gusta Y consecuentemente Lo amo No Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que nosotros amamos Y realmente Nos gusta Volviendo Al ejemplo El amor De la pareja Nos damos cuenta Que no tenemos A la persona Perfecta Dentro de un lado Pero eso Es la imperfección A veces Es de menos Porque A pesar De que hace De que ronca De que hace Esto Que dice Malas palabras O No si Lo que ustedes Piense Que ustedes Quisieran Cambiar algo De su esposo Cambiar algo De su esposa Pues más allá De sus imperfecciones Pues hay amor Realmente yo lo amo Realmente yo la amo Porque yo la escogí a ella Porque yo la escogí a él Entonces El amor Se derruce A escoger Yo escogí a amar Yo escogí a amar Amar A pesar de las Imperfecciones De la vida Y esta misma Manera En creer El señor Quiere que tomemos Una decisión En creerle a él Y no creerle A la mentira A nosotros Se nos hace más fácil Creerle la mentira Porque es Más fácil De comprender Es más fácil De hacer Pero no se trata De eso Es en creerle El señor En creerle El señor En el evangelio pasado Que hemos escuchado Sobre Sobre el discurso De Del pan de vida El señor Pide eso Que Que él es La verdadera comida Y él es La verdadera bebida Para la vida eterna Y muchos De los discípulos El señor Los cinco mil hombres Que estaban con el señor Se fueron Porque no querían Aceptar Era inaudito Era inaceptable Eso es lo que El señor Estaba diciendo Que eras La verdadera comida Que era La verdadera La verdadera comida En la verdadera bebida Para la vida eterna Y le dejaron Solo el señor Solamente los doce Quedaron con el señor Y bueno Pedro Se levanta Y dice Señor Pues a quien iremos Pues a donde vamos a ir Después de ti No hay otro Solamente Tienes tu Palabras de vida eterna A donde vamos a ir Quien tiene otra verdad Fuera del señor No hay nada No hay nada Fuera del señor Solamente en él Está la verdad Está toda la verdad No hay nada Fuera de él Vamos La gente busca alternativas ¿No? Al esto Que te lean las palmas De las manos Que te den las cartas Que hagan la limpia Y todo eso Queremos buscar Como respuestas inmediatas Pero es pura mentira Todo eso Eso no es verdad Nosotros a veces Queremos escuchar Algo que nos haga Sentir bonito Pero no se trata De eso De sentir bonito Sino que Aceptar la realidad Y que el señor Nos ayude A tener más fuerzas Y a seguir adelante Y vemos muchos Testimonios Afuera De personas Que a pesar De que están Al hilo Del barranco Creen en el señor Y creen Y el señor Les da las fuerzas Para seguir adelante Y pues el señor No nos deja caer El señor No nos deja caer Cambia el rumbo En nuestras vidas Y nos regala Una nueva vida Que hermoso Escogerle al señor Y tomar Ese Y aceptarle A él De todo corazón Así como Pedro Señor ¿A quién iremos? Si solamente Tienes palabras Tú De vida eterna Hemos creído Dice Pedro Hemos creído Que tú Eres El hijo De Dios Hemos creído Que tú eres El hijo De Dios Entonces Volviendo Al evangelio Que hemos escuchado Viendo los rostros A los fariseos Y los escribas A lo mejor De frustración A lo mejor Más enojo Probablemente El señor Tiene un punto Que no se trata Solamente De hacer las prácticas Solamente Por hacerlas Sino Que el señor Quiere un cambio En el corazón En el corazón Del ser humano Y el señor Conoce El corazón Del ser humano Desde el principio De todo Por eso Algo que Hablaban los profetas En el antiguo testamento El propósito Del señor Es que el corazón El corazón De piedra Que nosotros Tenemos Que lo arranque Del señor Y nos dé Un corazón Nuevo Un corazón De carne Que sienta Y que quiera Hacer la voluntad Del señor Y que también Sienta El dolor De nuestros hermanos Y hermanas Necesitados Hay mucho dolor En el mundo Hay mucho llanto En el mundo Hay mucha sangre Derramada En el mundo Entonces Esto no te dice algo Esto no te dice algo En tu corazón Hay mucha gente Que se preocupa Lamentablemente Se preocupa Y es hermoso Que se preocupe En el sentido Que bueno Mi corazón Si siente Y es de carne Pero es un momento A veces no tenemos Sentimos esta impotencia De que queremos ayudar Pero no sabemos Cómo ayudar Y bueno Es un momento También De orar Por nuestros hermanos Y hermanas Más que todo Lo que están sufriendo En Haití Lo que están sufriendo En Afganistán A lo mejor Lo que estamos sufriendo También nuestros pueblos Por las injusticias Mucha corrupción Mucho Muchas cosas Que están pasando En el mundo Realmente nosotros Tenemos un gran trabajo Un gran trabajo Para cambiar Los corazones De los hombres Y mujeres Para que vuelvan A la verdad Para que estos líderes ¿No? Líderes mundiales Vuelvan O vayan O vayan a Jesucristo Que en él Que en él Está toda la verdad Que cambie Su corazón De piedra A ese me pregunto ¿No? Y estos políticos No tienen corazón De carne Para que sientan El dolor De nuestros hermanos Y hermanas Que están sufriendo Entonces bueno Hay que creer No por los líderes Mundiales Para que ellos También tengan Un corazón De carne Y que sientan El dolor humano Y nosotros También Que bueno También nosotros Tenemos un corazón De piedra A veces Y a veces Nosotros mismos Cometemos las injusticias En este mundo Y no queremos Darnos cuenta No queremos Darnos cuenta Entonces para que el Señor También cambie Nuestro corazón De piedra Y nos dé Un corazón De carne Entonces en esta Meditación En este segundo paso De la lección divina Que vamos con el Evangelio Para este domingo Vamos al tercer La oración En la oración Señor En esta En este momento Cuando digamos Vayamos a la oración Con este Evangelio Yo les quiero pedir ¿No? A que vuelvan Sus memorias Recuerden Cuando iniciamos La lección divina Cuando Bueno En este programa Yo les dije Que les iba a leer Dos veces El Evangelio Que van a escoger Una palabra La segunda vez Que leí el Evangelio Pues a lo mejor Se nos dio Más luces Sobre esa palabra Que hemos escogido Lo que nos queda ¿No? Lo que nos vibra En el corazón Después Fuimos al segundo paso Que es la meditación De los rostros Del Señor De los rostros De estos fariseos De los Escribas Ver los rostros De la gente En el cual El Señor Se dirige A enseñarnos Y decirnos Que Que lo más importante Para el Señor Que nuestro corazón Esté cerca De Dios No es cuestión De la práctica Religiosa Solamente Por hacerlo Sino que Primero tiene que haber Un efecto En mi corazón Pero tenemos que Buscarlo de verdad Tenemos que buscarlo De verdad Ese cambio De nuestro corazón Y ese cambio De nuestro corazón Va a ser Efecto No solamente Para mí Sino para mis hermanos Y mis hermanas Porque Recordemos ¿No? El corazón Que queremos Que el Señor Nos arranque El corazón De piedra Y que nos dé Un corazón De carne Para así Nosotros Hacer la voluntad Del Señor Y sentir Con el hermano Y la hermana Que esté Sufriendo Entonces Dile Lo que tú Sientes Al Señor Dile Tus preocupaciones Al Señor Dile Esa palabra Que te quedó En tu corazón Al Señor Dile Las cosas Que se quedaron En tu corazón Dile Las cosas Que te preocupan Dile Las cosas Que tú necesitas Al Señor Díselas Porque tú eres Tú eres Su hijo Amado Tú eres Su hija Amada Entonces Dile Señor Abre Abre tu corazón Al Señor Y pídele También Al Señor Que te dé Un corazón De carne Que sienta Que sienta Y no un corazón De piedra Que esté Alejado Del dolor Humano Y que esté Alejado De la voluntad De Dios Acercámonos Acercámonos Al Señor Acercámonos Al Señor Y ser honestos Con Él Y pedirle Que nos ayude El Señor A amarle A escogerle A Él A creer En Él Que es el Hijo De Dios A creer En Él Que es el Pampivo Bajado del cielo A creer En su palabra A creer En su bondad A creer En sus promesas Digámosle Señor Acercámonos Señor Y digámosle Señor Arranca mi corazón De piedra Y dame un corazón De carne Gracias Señor Por estos momentos Gracias Señor Por tu fidelidad Gracias Señor Por Por tu perdón Gracias Señor Porque aún Así A pesar que Tengo un corazón De piedra Tú me amas Y no cambias De opinión Sobre tu amor Gracias Señor Vamos a leer Los comentarios Que nos Que tienen aquí En Facebook A ver Le pedimos A su hermano Que nos ayude A mover un poquito A leerlos Y el primer comentario Bueno Saludos Alejandra Villa Gracias por tus saludos Rosa Nada A mí gracias Por que Por Por Tú estás con nosotros Aquí En este El programa El Señor Jesús me dice Que yo Lo honre De corazón Amén Eso Rosa Aguadalupe Barrera Nos manda Unas Manitas De oración Bueno Gracias por sus saludos Gracias por aquí También quedarse Con nosotros Y llevar Esta lección Divina Vamos a la cuarta A la contemplación Aquí en la contemplación Vamos a la primera palabra Que ustedes escogieron En mi caso Yo les dije No La palabra Que Que me quedó En mi corazón Fue Escúchenme Escúchenme Yo creo que el Señor A mí Para mí No quiere que el Señor Le escuche A lo mejor Hay tantos ruidos En este mundo Que la verdad Me confunden Yo quiero escuchar Al Señor Pero el Señor De una manera Muy directa No dice Escúcheme Bueno a mí me dice Escúcheme A lo mejor Usted será otra Otra palabra Que les quede Entonces en su palabra En su oración personal Eh Lo pueden llevar A la contemplación La contemplación Solamente es No pensar en nada Sino solamente Verlo a él Ver al Señor Ver al Señor Como Como nos enseña Ver al Señor Ver al Señor Que me dice a mí No Que lo escuche Que lo escuche De verdad Que lo escuche Que no acaso Los ruidos de la vida Que no acaso Las 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 otras palabras Que a veces Me confunden Sino que lo escuche A él Que es el Hijo de Dios Y que me dé cuenta De De donde viene La maldad Viene la maldad De nuestros corazones Tenemos que cambiar Nuestro corazón Para que venga La bondad Que salga de nosotros La bondad Algo que siempre he dicho En las confesiones No Que Le he enseñado Es que Si el origen De la verdad De la maldad Está en nuestro corazón Pero Que feo Que feo Que si nosotros Estuviéramos De una manera externa Y veamos a nosotros Actuando De una manera No buena Para el Señor Yo creo que nos daría A nosotros Vergüenza De vernos De esa manera Que tengamos Ese Ese corazón Malo Diría yo Malo Pero bueno El Señor Nos invita a cambiar El Señor Nos invita a transformarlo Y el Señor Nos ayuda No podemos hacernos Las cosas Nosotros solos Necesitamos la ayuda Del Señor Y es la promesa Del Señor Lo que Él quiere Es el propósito Del Señor Lo que Él quiere Es que nosotros Cambiemos Nuestro corazón De piedra Al corazón De carne Que bello Que hermoso Y ahora El Señor Me dice a mí Que lo escuche Que lo escuche Y que no acaso Sobre los ruidos De este mundo Que lo escuche Siempre A Él Vamos a ir A una pausa Vamos a volver Y ya para Para cerrar Cerrar nuestro programa Vamos a hacer una oración Muy bonita Pero no se vayan Quédense con nosotros En su programa Audacity Gracias Gracias Si se pudo Ok Bueno No, no se pudo Algo Lo que pasa Que nos hemos movido A una nueva localidad Entonces Ahorita estamos Volviendo A la práctica Mil disculpas Entonces Vamos a hacer una oración Una oración Para que Te plando Este evangelio Que hemos escuchado Y bueno Pedirle al Señor Que transforme Su corazón Que nos dé Un corazón De carne Y que nos quite El de piedra Que nosotros Tenemos Me imagino Que tipo de piedra Nosotros tenemos En nuestro corazón Híjole Creo que Para un corazón Más Más feo ¿No? ¿Qué tipo de corazón Tenemos? ¿Qué tipo de piedra Nosotros tenemos En nuestro corazón? Y para que el Señor Nos Lo transforme Al corazón de carne Entonces Este evangelio Como decía Nosotros lo hemos hecho De una manera Muy general Ustedes lo pueden Seguir haciendo Pueden tomar El evangelio Del día de ahora O pueden meditar Ya de una vez El evangelio del domingo Que vamos a escuchar Estos próximos días Para que Es la saber Así como nuestros papás Saben lo que A nosotros Nos pasa Pero Qué hermoso Sería Que le dijéramos Al Señor Lo buscáramos Porque Él es nuestro Padre Y es nuestro Señor Entonces Gracias Señor Por este momento Que tú nos das Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias por Por A pesar que Tú conoces Nuestros corazones Y a veces Te elegimos mal Te elegimos No a ti Sino que Escogemos Al pecado Entonces Y aún así Tú estás cerca De nosotros Y nos amas Y demuestras Tu cariño Sobre nosotros A pesar que Para nosotros Es muy difícil Mostrarte el cariño Hacia ti Ayúdanos Señor Ayúdanos A estar cerca De ti Ayúdanos a sentir Que estás cerca De nosotros Gracias Señor Por tu palabra De este día Gracias Señor Por tu bondad Y ayúdanos Señor A ser siempre Tu voluntad Y a sentir Con el dolor De nuestros hermanos Y hermanas Y buscar una alternativa Para poder ayudarles Mira con ojos De bondad A tu iglesia En Haití Mira con ojos De misericordia Y de bondad A tu iglesia En Afganistán Ayuda a los corazones También de los De los gobernantes Que también Pues En tu gran misericordia Quitales el corazón De piedra Y dales un corazón De carne Para que podamos Todos juntos Construir nuevamente Un reino Que es agradable A ti Señor Gracias por tu bondad Gracias por tu misericordia Y te decimos a ti Padre Santo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No dejes caer en tentación Libranos del mal Amén Nuestra madre santísima Desde salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros Pecadores Ahora y en ahora En su muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en un principio Y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu En la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Dios les bendiga Soy el Padre Juan Carlos Tejada De la Parroquia San Timoteo En San Antonio, Texas Y este es el programa Adversity Bendiciones Un abrazo